de Chavito, por decirlo así, con un proyecto de un maestro que te dijo ahí tienen que hacer algo en la escuela, se te ocurrió a ti y a un grupo de gente hacer las famosas sudaderas rosas, que hoy son todo un éxito y la gente los sigue y han pasado años y sigues siendo un ícono, de ahí la carrera Pink de ahí varias clases, sesiones, conferencias, talleres, de ahí escudería Pink de ahí te, Gerardo, no para ti, ¿qué sigue para Pink Life en todo este camino que cada día hay que hacer más, porque además cada vez hay otras fundaciones otras causas, todos merecen mucha atención, ¿qué sigue para Pink Life en todo esto? y se me olvidó mencionar lo que hacen en el Zócaro con pintura y el Zócaro en otros lados pero, ¿qué sigue? de verdad, recalco este mensaje a todos mis amigos que luchan por cualquier causa todas mis amigas, de verdad, las fundaciones, los filántropos, los innovadores sociales los promotores, estamos juntos en esto, todos queremos ver un mundo mejor hay que apoyarnos, márquenos, no importa la causa, no importa si es el rosa, el verde, el amarillo, el azul aquí todos queremos ver un mundo mejor, entonces por supuesto que apoyemos cualquier intento de dejar este mundo, de hacer un ticuno lan, claro que estamos en eso quiero que nos den seguimiento a Pink Life, quiero que vean todos los proyectos que tenemos ahorita estamos muy interesados en educación ¿qué proyectos vas a hacer? ¿qué educación estás haciendo? tengo un sueño, este, en este momento tenemos un proyecto padrísimo que con su apoyo vamos a sacar adelante que es la creación de The Pink Life School en un país africano, en el que las mujeres tienen poco acceso a la educación simplemente por el hecho de ser mujeres, entonces yo creo que al darles la oportunidad de entrar a esta escuela, de tener una educación de calidad estamos formando futuras líderes y cada persona que salga de esta escuela va a tener una oportunidad increíble de cambiar el mundo entonces con su apoyo estoy seguro que lo lograremos estoy seguro que este año vamos a apuntar la cantidad necesaria con el apoyo de todos ustedes y el próximo año se van a estar abriendo las puertas desde Pink Life School en el continente africano y de ahí se va a reproducir el modelo en muchísimos lados para darle este acceso de educación a la mujer en el que va a poder destacar y tener esas oportunidades que tanto necesitan ¿por qué en África y no en otros países de Latinoamérica? ¿por qué hasta ya estando nosotros acá, Gerardo? yo creo que tenemos que pensar el mundo de una manera global por supuesto que México, mi país, siempre va a ser mi oficina, mi centro de trabajo y mi principal fuente de apoyo pero tenemos que empezar a pensar como ciudadanos globales va adentro del mismo concepto de persona no importa si eres europeo de Mónaco, no importa si eres de México no importa si eres de Marruecos de África de un país africano o sea, verdaderamente no importa aquí todos somos personas y tenemos que pensar en solucionar los problemas del mundo los problemas que estamos solucionando en México sirven de una manera maravillosa pero el cáncer de mama, justo un tema del que hablamos y apoyamos mucho déjenme decirles que no discrimina según nacionalidad, le da a todos entonces, ese es un ejemplo en el que tenemos que empezar a pensar de manera global empezar a entender los problemas que afligen en otros países y empezar a apoyar oye Gerardo, algo que es muy importante saliendo un poquito de todo esto tú empezaste, como dijimos, con una cosa de la escuela para muchos es, ya lo hice, ya cumplí con la escuela ya salió, ya todo para otros, como es tu caso se ha convertido en un proyecto de vida para muchas otras cosas como enseñarle a los jóvenes a los chavos a todo que no tienen que ser las causas nada más para pasar una materia y nada más no pasar ya sea que 9, 10, 8, 7, 6 sino que esto va a cambiar el mundo y puedes hacer muchas cosas y que además hay que decidirse hacerlo claro, claro mira Isaac si esto, de hecho la causa no empezó como un servicio social la causa empezó como una plática no creo con mis amigos a mí en ningún momento me obligaron a pasar ningún servicio social curiosamente en mi escuela en alguna ocasión habré ido a hacer ahí algún proyecto pero simplemente la mejor manera para mantenerte motivado con esto es verlo como parte de tu vida es yo no te puedo explicar lo contento que me desperté el día de hoy como me he despertado los últimos 3 años con las ganas con la energía para ayudar a cualquiera es el mayor placer es el mayor gusto y un sentimiento que tienen que probar vayan el día de hoy el día de mañana ayuden a alguien hagan una acción que no puedo decir que es pequeña porque todas acciones para ayudar son grandes hagan una acción de ayuda y vean como se siente y verdaderamente el mayor vicio es el servicio a la gente y eso es lo que apoyamos en Pink Life es una misión que yo tengo de vida y también les quiero contagiar a todos ustedes pues creo que lo has hecho Gerardo muchísimas gracias suerte estaremos pendientes de todas las demás actividades como siempre hemos estado en el día de hoy de todo lo que va haciendo Pink Life desde que empezaron hasta el día de hoy que ya es muy grande y que cada día se ayuda a más y más gente y esperemos que muchas personas más se comprometan con esta y con muchas otras causas que sirven para ayudar en este mundo así es exacto te pido que adjuntes a este video mi contacto porque de verdad estoy para ustedes 24-7 márquenme a platicar márquenme con ideas márquenme con ganas de hacer este mundo mejor porque los necesitamos a todos gracias